14 empresas de nuestra comunidad ya pueden presumir del galardón Optima Castilla y León, un premio que distingue a las compañías y entidades comprometidas con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. En esta ocasión, las empresas premiadas van desde el sector servicios hasta el de la construcción y emplean juntas a más de 4.000 personas. Es que da igual en el sector productivo que una empresa esté, da igual el número de trabajadores de una empresa, siempre se puede hacer algo por la igualdad de oportunidades cuando se tiene voluntad para ello. Muchos de ustedes tenían esta vocación de la igualdad y la conciliación como un elemento constitutivo de su propia actividad, incluso ligado directamente a su propia actividad. Pero todos habrán aprendido que a medida que la empresa avanza en igualdad y en conciliación, también es una empresa que es más eficiente y más competitiva. Michelin y la Corporación Llorente Muñoz son dos ejemplos de empresas que apuestan por implantar medidas de igualdad de oportunidades y conciliación. Hemos conseguido duplicar, por ejemplo, la representación en los puestos directivos. Tenemos más del doble de mujeres directivas que hace 10 años. O, por ejemplo, hemos multiplicado por 5 la representación en fabricación de las mujeres. Tenemos mujeres en todos los puestos de trabajo, no solamente en los puestos elevados, que siempre es más fácil, en los puestos administrativos, que siempre es más fácil, sino en los puestos técnicos y los puestos de trabajo, en trabajos muchas veces complicados, como es todo el tema de la conservación de carreteras. Castilla y López ha sido la primera comunidad autónoma en aprobar una ley de medidas en el ámbito público y privado, encaminadas a apoyar la conciliación y eliminar la brecha salarial de género. Gracias. 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 Gracias.